Nos ha entrado el miedo como sociedad, nos ha entrado el miedo como sociedad. Repasad las preguntas que os habréis hecho vosotros y que os han hecho en la calle o en vuestros entornos. Las preguntas que han estado en boca de todos durante estos meses eran, ¿qué va a pasar? ¿Ya vamos a darle la vuelta? ¿Saldremos de esta? ¿Qué va a ser de nosotros? Son las preguntas del miedo. Y una sociedad no puede vivir con miedo. No podemos ni queremos vivir resignados al miedo. El miedo paraliza. Y ahora tenemos que estar más activos que nunca, pero también debemos aprender la lección. Y creo que de este duro revés, paradójicamente, podemos extraer una magnífica oportunidad para aprender, para mejorar, para cambiar, para fortalecer nuestros lazos como sociedad, para fortalecer nuestras estructuras públicas y socioeconómicas. El pueblo vasco tiene que saber, tenemos que saber aprovechar esta oportunidad para cambiar lo que haya que cambiarse y para mejorar lo que deba ser mejorado para que si esto vuelve a pasar otra vez, y esperemos que no, o que sea desde luego dentro de muchísimos lustros, estemos mejor preparados como país para hacer frente a una situación así. Es, y lo digo aquí solemnemente, delante de la Asamblea Nacional del Partido, nuestro máximo órgano, es a lo que nos vamos a dedicar en cuerpo y alma todas las mujeres y todos los hombres del Partido Nacionalista Vasco. Quienes estáis, estamos en las instituciones y los que gestionamos el partido en el día a día. No hay otra prioridad que esta, poner a Euskadi en pie para salir adelante.